Con mucha suerte tendré, bienvenidos al sorteo Loto, Loto, te cambia la vida Muy buenas tardes queridos jugadores, bienvenidos a un sorteo más el día de hoy jueves 23 de noviembre del año 2023 El reloj está marcando las 13 en punto de la tarde, con mucha alegría te llevamos la diversión junto a Tatiana Buenas tardes Arryn, que placer saludarte, en esta tarde de jueves también contamos con la presencia de nuestra auditora Y nuestro honorario, quienes una vez más le dan transparencia a nuestro sorteo Se llega el momento de dar inicio para esta diversión en esta tarde y conocer el número seleccionado para Juega 3 Así que espero que estés listo con tu boleto en mano y te deseo muchísima suerte Porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego y conocer los 3 dígitos favorecidos para esta tarde Suerte porque se viene el primer dígito seleccionado y este es, atentos, el 5, segundo dígito, el 0, tercer dígito favorecido es el 1 Número ganador para Juega 3 es el 501, muchas felicidades Acompáñame a conocer los dos números seleccionados para premiados Espero que tengas tu guía Catracha en mano para que juegues y ganes, salió Catracho Se viene el primer número ganador, su primer dígito favorecido es, atentos, el 0, segundo dígito, el 0, número favorecido, 0, 0, con su catrachada, rosquillas Segundo número ganador, su primer dígito es, el 5, segundo dígito, el 7, número favorecido, 57, con su catrachada al Citron Los números ganadores para premiados en esta tarde de jueves son, posición 1, 0, 0, posición 2, 57, muchas felicidades Se llegó el momento de pegar y ganar con Pega 3 Te deseo suerte porque vamos a conocer los tres números seleccionados para Pega 3 Su primer número ganador es, suerte Porque este es el 21, segundo número ganador, atentos, porque este es el 29, tercer y decisivo número ganador Este es el 88, los números ganadores para Pega 3 son, 21, 29 y 88, muchas felicidades Vamos con Charlene para hacer de tus sueños una realidad Gracias Tatiana, espero que tengan su boleto en mano queridos jugadores Vamos a iniciar incorporando nuestras eferas al juego Una vez que nuestras eferas están en juego, te comento que puedes adquirir tu boleto color naranja En nuestro más de 2,700 puntos de venta loto a nivel nacional Y desde la comodidad de tu casa en loto.hn A jugarse dicho con loto, donde quiera que estés Llegó el momento de llevarte la diversión de diaria, tu primer dígito Este es el 4, segundo dígito, atentos Este es el 6, número favorecido en esta hermosa tarde es el 46 Con su símbolo de sueños familia Pero si estás esperándole fuera ganadora de MultiX, atentos Porque esta es suerte 2X, recuerda tu premio se multiplica por 2 en diaria Pero si sos jugador para más 1, te deseamos muchísima suerte Porque el número favorecido en esta hermosa tarde es Este es el 7, el número favorecido para diaria es el 46 Con su símbolo de sueños familia Para MultiX, 2X y para más 1, 46 más 7 Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos nuestros jugadores Que han sintonizado nuestro sorteo Tatiana Así es Arlene, querido jugador, aún tienes una oportunidad para ganar en el sorteo A las 9 en punto de la noche Y recuerda, a jugarse dicho con loto, donde quiera que estés Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!